De vuelta Toma el número La vida es como una gelatina Siempre hay espacio para acá Nooo Llamo a otro, eh Reemplazo a Damián Yo estoy con Daniel ahora Ay, me gusta la cutilla Ay, como ustedes lo ven Estas son gigantes, creatinas, las cutillas Me toca, hablando de la vida No, yo llego después Bien pensado ¿Quieres sentir con la cabeza? Bien pensado No tenés que asentir y después decirle Bien pensado Yo bien pensado soy amato Hablamos neutro Disculpenme, en Argentina No Es que, está bien, hay que mejorar el guión Yo aquí Yo parís comiendo felatina No me dieron opción De hacer nada más Nada condicionado, o sea Bueno, yo tuve que aparecer No, pero vos estás así como Escúchame Mira, no hizo el... O sea, no... Le daban el libro de la literatura No hubiera dado la gelatina a Daniela Y hubiera dicho, toma esta porque yo no me gusta No, 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 no ¿Sabes qué? O sea, vos entras así como que... Viste, no hice... Por ejemplo acá, llega Flor Aparece O sea que voy a hacer algo... Aparece de repente Eso es lo gracioso de tu parte O sea, yo soy el que me da el chiste A eso Yo soy un chiste y no soy un personaje serio Yo soy yo, no eres lo que digo Puedo decir hola y me encuentro en la pareja ¡Claro! Tengo figuras ¡ivos! luego Vengo...